Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto saludarles en una nueva emisión de su noticiero Líder TV. ¿Qué les parece si iniciamos con la información más precisa y oportuna de hoy martes 9 de agosto? Iniciando en el ámbito local con la información de Daniel Sandoval, la construcción de un poliforum al poniente de la ciudad formaría parte de la reactivación económica de Nuevo Laredo y atendería las necesidades de ese importante sector. El proyecto contempla una inversión de 150 millones de pesos detonante para la economía y el empleo. Para ello, se está trabajando en el proyecto y se está dialogando con organismos productivos como la sociedad civil, el gobierno estatal y el sector productivo para que apoyen esta gran obra. En esos términos, el primer síndico Benjamín Eftalí Rosales Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, destacó que el poliforum va a dar soluciones, así como también respuesta directa y rápida a las necesidades del poniente de la ciudad. Continuando ahora con la información de mi compañero Ricardo Flores, hoy martes en Ciudad Victoria, durante una reunión en materia de seguridad pública, se conocerá con exactitud qué municipios tamaulipecos les fue suspendida la partida correspondiente al subsidio para la seguridad pública municipal. El secretario del Ayuntamiento, Juan Fernando Miranda Macías, dio a conocer que en dicha junta de trabajo estarán presentes autoridades de los 43 ayuntamientos tamaulipecos. Dijo que el gobierno federal disminuyó las aportaciones provenientes de este programa federal, aduciendo que no ha habido cumplimiento en los lineamientos de dicha partida presupuestal. Les recuerdo que su opinión es muy importante para todos los que formamos parte de Líder TV, así que no duden en llamarnos a la línea Líder, el número es el 711-2222, también nos puede contactar a través de las redes sociales, en Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter nos puede seguir con el usuario de Líder y en Bajo Web. Siguiendo ahora con la información de mi compañera Erika Morales, la situación que prevalece en el sector transportista es bastante crítica, ya que se ha generado pérdidas de millones de pesos que no se han podido cuantificar, esto debido a la situación del diésel, a su vez la inseguridad en las carreteras. Ricardo Martínez Valderas, delegado local de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, AC, explicó que el transportista que debe realmente está pasando por una situación difícil, ya que el diésel está subiendo constantemente y las carreteras inseguras ocasionan una pérdida de tiempo y entregas a destiempo. Martínez Valderas expresó que algunas empresas contratan a personal de seguridad para que vigilen la mercancía que esté altamente costosa y así poder viajar hacia el interior del país, pero es el dueño de la mercancía quien hace esta contratación. En otras noticias, con la información de Perla Martínez, el bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre los estudiantes. Posiblemente no le hemos prestado la atención que merece este grave problema. Es por eso que alrededor de 150 estudiantes de la Universidad del Norte de Tamaulipas y del Instituto de Computación de Nuevo Laredo acudieron a una conferencia relacionada con bullying. Diana Chavira, directora del ICNL, señaló que esta conferencia tiene la finalidad de disminuir paulatinamente la violencia que se percibe en el sector educativo, así como fortalecer en los jóvenes los vínculos afectivos al destacar los valores de respeto, comunicación, convivencia pacífica, la tolerancia y el sentido del humor. Asimismo, poder brindar al joven un mejor bienestar social y emocional, así como potenciar las conductas y habilidades acerca del buen trato, acciones que favorezcan la convivencia humana, la positiva en sus retornos sociales más inmediatos. Pasando ahora a la información estatal, el gobernador Egidio Torrecantú encabezó una reunión de trabajo este lunes en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, donde su titular, Norberto Treviño García Manso, expuso los programas y acciones que se vienen aplicando en el presente año para poder garantizar a los tamaulipecos una mejor atención médica que conlleve a una mejor calidad de vida. Al término de la reunión de trabajo, Torrecantú, acompañado por el secretario y los subsecretarios de Salud, hizo un recorrido por las instalaciones de la dependencia y exhortó a todos los empleados y funcionarios a dar su mayor esfuerzo para brindar un servicio de calidad en favor de las familias tamaulipecas. En otras noticias, con información de Armando Castillo, las reuniones a las cuales están convocando los delegados federales de filiación panista no tiene otra finalidad más que la del fin político, tomando en cuenta la cercanía del proceso de elecciones federales, acusó Lucino Cervantes Durán, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas. Mencionó que las reuniones son con evidente tinto político y es un ejercicio que sería magnífico si se lograra dentro de sus informes explicarle a la ciudadanía sobre todo cómo le han hecho para producir más pobres para no generar empleo, que era una de las propuestas del presidente Calderón. Señaló que en este caso y en cualquier otro en los cuales se están aprovechando los recursos públicos para fines particulares, se inflige claramente la ley, por lo que en su momento el funcionario público que caiga en esta situación tendrá que ser sancionado. En más información, déjeme comentarle que orgullosamente la compañía neolaredense Laberintus Teatro presentó con gran éxito la noche del pasado domingo la puesta en escena más pequeños que el Guggenheim, original del precruzano Alejandro Recaño, dentro de la trigésima edición del concurso estatal de teatro del maestro Rafael Solana. Las absurdas situaciones mantuvieron a los espectadores muy pendientes del desarrollo de la trama, logrando arrancar un sinnúmero de carcajadas en todo momento, mientras que en las escenas dramáticas hicieron reflexionar sobre el fracaso humano. En lo personal, tuve la oportunidad de verla puesta en escena en varias ocasiones aquí en la ciudad y sin duda alguna es un montaje muy prometedor y estoy segura que Nuevo Laredo quedó muy bien representado. Antes de continuar, los quiero invitar a que formen parte de la programación de Líder TV. No se pierda el día de hoy el programa Encuentros a las 3 de la tarde con la conducción del diácono Jesús Tijerina, quien tendrá como invitado a Juan Sánchez, párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel en Bustamante, Nuevo León. Y por otra parte, a las 5 de la tarde no se pierda el programa Mujeres con la conducción de una servidora y tendremos en el estudio la presencia de Marta Luján, ella es presidenta de Esfera Ciudadana y podremos conocer la vida, logros y retos de una mujer fronteriza que toda su vida la ha dedicado al desarrollo social. Estos y el resto de nuestros programas los podrá ver en nuestro canal en US Stream, el cual es Líder Informativo TV y en nuestro portal www.líderinformativo.com. En el acontecer nacional, tras la explosión de un artefacto casero en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, a mediodía de ayer lunes, el director del plantel, Pedro Graza Soler, confirmó que como medida preventiva no habrá clases en las próximas 48 horas o hasta que la Procuraduría indique que los alumnos pueden regresar. Los hechos ocurrieron cuando dos profesores recibieron un paquete cerrado que al abrir explotó. Uno de los profesores resultó gravemente lesionado con heridas en el tórax y el otro profesor tiene heridas leves en un brazo y un pie. Graza Soler puntualizó que como acción preventiva se estarán aplicando medidas más estrictas en el control de acceso y salida a esta escuela y se harán revisiones en mochilas y vehículos, así como a todos los paquetes que lleguen a estas instalaciones y a sus profesores. En otro tipo de información, ahora internacional, previo al cierre en México y Estados Unidos, los mercados de capitales a nivel global mostraron pérdidas al concluir la jornada de lunes, afectados por la reducción en la calificación de Standard & Poor's para Estados Unidos y los problemas de deuda que enfrentan naciones en Europa. En Francia, la reducción se ubicó en 4.68%, mientras que en Alemania un 5.02%, y en España fue el impacto de la aversión al riesgo de los inversionistas lo que la llevó a registrar pérdidas de 2.44%. Analistas de base Casa de Bolsa comentaron que la reducción de la calificación a Estados Unidos no representa por sí solo un problema, sino que más bien refleja la situación actual de ese país ante una desaceleración que está rompiendo con muchos mitos. ¿Qué les parece si ahora vamos a conocer la información deportiva con mi compañera Alma Blanco, quien se encuentra al otro lado del estudio? Adelante Alma, buen día. Muchísimas gracias Nadia, el día de hoy en la información deportiva, el próximo 21 de agosto se efectuará en el centro cívico de esta ciudad un concurso de físico-constructivismo donde se calificará la construcción y el cuidado del cuerpo. Para más informes pueden comunicarse con el organizador Santos Ramos al 956-206-8196. Y para todos los aficionados al básquetbol, el entrenador de los toros de Nuevo Laredo, José Pepo Martínez, ya se encuentra en la ciudad para cubrir las necesidades que lo lleven a iniciar la próxima temporada de la LNVP 2011 aquí en Nuevo Laredo el 2 de septiembre. Y en la información nacional, luego de avanzar con serias dudas en la fase de grupos, la selección mexicana sub-20 de Juan Carlos Chávez tendrá su primer encuentro ante un equipo africano. Los mexicanos que han batallado para demostrar su verdadero nivel saben que este partido ante Camerún es a ganar o morir. El partido se llevará a cabo hoy martes 9 de agosto a las 8 de la noche en el estadio Hernán Ramírez allá en Colombia. Esto es todo en la información deportiva. Nadia, regresamos contigo. Gracias Alma por toda tu información. Hasta que hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima.